Hoy, 19 de abril, se tiene 15,628 positivos, 1,268 hospitalizados, 117 en la UCI y 400 fallecidos. El día 15 de abril del 2020 se publicó en el diario El Peruano el decreto supremo que aprueba el reglamento del decreto legislativo número 1458. Decreto legislativo para solucionar el incumplimiento de las disposiciones emitidas durante la emergencia sanitaria a nivel nacional y demás normas para proteger la vida y la salud de la población por el contagio del COVID-19. El jefe de la presidencia del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, anunció que los que no acaten el aislamiento social obligatorio tendrán una multa equivalente de 86 hasta 430 soles. El decreto legislativo fue aprobado por el Poder Ejecutivo. Infractores que no cumplan con el pago serán impedidos de realizar trámites civiles. Plazo para el pago es de cinco días hábiles en el Banco de la Nación. Según el artículo 15, el infractor puede acogerse al beneficio de la reducción del 25% de la multa. Sí, suscribe un compromiso de efectuar el pago total de la multa dentro del plazo de dos días hábiles, conforme señalado en el artículo 13 del presente reglamento. El gobierno peruano emitió este martes un nuevo decreto en el que detalla las sanciones que habrá en caso de saltarse la cuarentena implementada para luchar contra el coronavirus, tal y como se publicó en el peruano con el decreto legislativo número 1458. Caso de faltar y trasgredir la ley del Estado de Emergencia Sanitaria, las multas oscilan entre los 86 y 430 nuevos soles. En caso de no pagarse tendrá graves consecuencias del no poder realizar ningún trámite bancario, así como contratos civiles, notarías o antezunar. Además, tampoco podrán viajar fuera del país. Eso es lo que estableció el gobierno. Hasta que culmine el Estado de Emergencia el día 26 de abril, solamente pueda salir una persona por familia, siempre y cuando sea estrictamente necesario. Porque seguimos viendo aglomeraciones mayores a las que establecen las condiciones para poder controlar el contacto. Decimos que puede salir una sola persona y vemos personas que van con sus hijos a hacer las compras o personas que están paseando por un parque en pareja cuando debería salir solo una persona. Todas esas formas de infligir las disposiciones que damos son potenciales formas de contacto. Y bueno, después de cuatro semanas creo que debemos ser más estrictos. El decreto supremo que hoy estamos aprobando es no solamente ratificar la prohibición de la salida de más de una persona, sino evitar el contacto. O sea, no es que salgo con mi enamorada, no es que salgo con mis amigos para una pichanguita de fulbito. No, o salgo y me encuentro en el supermercado para hacer un poco de vía social. Estamos atentando contra el esfuerzo que estamos haciendo para bajar esa curva que vemos que está bajando, pero que tenemos que bajarla aún más. Entonces, ahora la sanción o el decreto es una multa. O sea, bueno, quien no cumpla será merecedora de una multa. Las infracciones dadas en el decreto legislativo son 1. Desarrollar actividades económicas no consideradas esenciales con una multa de 301 soles. 2. Circular por la vía pública para la realización de actividades que no estén contempladas en el numeral 4.1 del artículo 4 del decreto supremo número 044-2020 por 201 soles. 3. Circular por la vía pública sin contar con el respectivo base personal laboral por 258 soles. 4. Circular con vehículo de uso particular sin la autorización emitida por el Ministerio de Defensa o el Ministerio del Interior por 344 soles. 5. No respetar la inmovilización social obligatoria desde 18 horas hasta las 4 horas del día siguiente a escala nacional. 6. Departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto que son desde las 16 horas hasta las 4 horas del día siguiente con una multa de 430 soles. 6. No respetar la inmovilización social obligatoria todo el día domingo con una multa de 387 soles. 7. Desarrollar actividades sociales de creativas, culturales, religiosas, de aglomeración o concurrencia masiva. 8. Salir más de una persona por familia para la adquisición de víveres o productos farmacéuticos con una multa de 215 soles. 9. Circular por la vía pública sin usar mascarilla con una multa de 344 soles. 10. No respetar el mínimo de un metro de distancia obligatoria con una multa de 86 soles. 11. No contar o rehusarse a cumplir con la identificación dispuesta por los miembros de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas con una multa de 430 soles. 9. No patrimonial de las Fuerzas Armadas